Y ahí puedo imaginarme a Mewtwo intentando que Valtu se mantenga en el suelo porque pues él no puede controlar todavía sus habilidades de flote o de que vuele, entonces pues va a estar como un globo. ¿Eh? ¿O qué? Ahora es tiempo de que Valtu haga el bostezo de gato, Mew y Mewtwo ya lo hicieron, pero ¿Valtu tiene dientes pequeños o no tiene ninguno? ¿O sí tiene dientes? Valtu haga el bostezo de gato, Mewtwo ya lo hicieron, pero ¿Valtu haga el bostezo de gato, Mewtwo ya lo hicieron? Valtu haga el bostezo de gato, Mewtwo ya lo hicieron, pero ¿Valtu haga el bostezo de gato, Mewtwo ya lo hicieron?